El ejercicio anterior pretendía restaurar la armonía interior. Este permitirá experimentar el perdón a ti mismo. Respira lento, profundo, muy suavemente. Inhala, exhala. Tómate el tiempo preciso para entrar en ti. Renueva tu intención de liberarte del desprecio y el odio hacia ti. Prepárate para recibirte con amor y compasión. Pídele a Dios o a tu fuente personal de inspiración espiritual que te acompañe en este proceso de perdón a ti mismo y que llene tu corazón de fuerza y amor. Ha llegado el momento de que te desprendas de cualquier sentimiento agresivo, despectivo o colérico hacia ti mismo. Deja desvanecerse todos esos sentimientos destructivos. Rechaza cualquier tentación de rebajarte, reñirte, compararte y creerte superior o inferior a los demás. Date, de una vez por todas, permiso para ser tú mismo. Date cuenta de lo penoso que es haberte rechazado por ti mismo y vivir al lado de tu propio corazón. Lentamente, vete invitando a tu corazón a recuperarte y amarte de nuevo. Con gran dulzura, escúchale decir a la parte mal amada de ti. Te perdono tus debilidades. Tus aspiraciones desmesuradas. Tus aspiraciones desmesuradas. Todas tus faltas. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Deja que tu corazón te diga, di tu nombre. spectrumamente desfavorable el opted. Te perdono. Te recibo en mí. Quiero dejarte un amplio espacio. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Eso es. Suprime todo juicio desfavorable Y cualquier amargura respecto a ti Deja que desaparezca cualquier sentimiento de dureza hacia ti Continúa acogiéndote con amabilidad y amor ¿Cómo harías con un niño que te hubiese ofendido? Hazte aún más sitio en tu corazón E imagina cómo te envuelve con su luz y su calor Puede que te sorprendas juzgándote con demasiada indulgencia Hasta el punto de sentirte turbado Acoge esos pensamientos severos que quieren impedirte que te perdones Recíbelos y déjalos consumirse en el benévolo calor de tu corazón Percibe cómo Poco a poco Se va ablandando tu corazón Y volviéndose más tierno para contigo Empieza a saborear la alegría de perdonarte Y el nacimiento de una nueva libertad interior El alivio experimentado Te hará comprender Que es absurdo Que sigas resentido contigo mismo Deja que la comprensión y la autoestima La paz y la compasión de tu corazón Impregnen todo tu ser Observa cómo La sensación de liberación Producida por el perdón a ti mismo Te permite mostrar Mayor compasión con los demás Y perdonarlos Ahora a tu propio ritmo Vete volviendo al mundo exterior Cuenta hasta 10 Para volver a tomar contacto con los ruidos La luz Y los colores que te rodean Este ejercicio Te proporciona una gran sensación de paz Y de armonía interior Hazlo varios días seguidos Quiero perdonarme por buscar la estrella inaccesible Ser frágil Avergonzarme de mi dolor Acusarme de mi desdicha Mantener el deseo De una perfección inalcanzable Haberme hecho cómplice de mi perseguidor Haber prescindido de mi corazón Haber rumiado acusaciones que me herían No haber sido capaz de preverlo todo Odiarme sin compasión Sentirme incapaz de perdonar a los demás En suma Quiero perdonarme por ser humano Haber rumiado acusaciones que me herían No haber sido capaz de perdonarme por ser humano No haber sido capaz de perdonarme por ser humano No haber sido capaz de perdonarme por ser humano